Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como crear una cuenta de Infojobs para buscar trabajo. Tutorial de registro. Infojobs es una de las mejores plataformas para encontrar trabajo. Y es que déjame decirte de que con esta aplicación podemos encontrar trabajos en diferentes zonas. Ya sea en nuestra localidad, en una localidad vecina o en la localización que queramos. Y lo mejor de todo es que podemos filtrar que tipo de trabajo queremos. Para que así podamos escoger el que mejor se adapte a nuestras necesidades. Pero a pesar de ser una aplicación bastante buena y recomendada. Lo cierto es que muchas personas no saben como crearse una cuenta en esta plataforma. Por lo que si quieres aprender esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como te dije anteriormente. Infojobs es una plataforma pensada explícitamente para la búsqueda de empleos. Y a pesar de que se enfoca en el mercado español. Déjame decirte de que también te puede funcionar en otros países. Aunque puedes tener muchas menos ofertas de trabajo. Pero bien, ¿cómo puedo crear mi cuenta de Infojobs? Para esto lo primero que debes hacer es ingresar en tu computadora. Y una vez acá vas a buscar la página principal de Infojobs. Ahora simplemente te debes venir a la parte superior derecha en Acceso candidatos. Ahora para crear tu perfil, te vas a venir a la parte derecha donde dice Eres nuevo. Vas a darle en Registrarte. Ahora debes completar los datos como nombre, primer apellido, email y contraseña. Ahora seleccionas tu fecha de nacimiento, tu género, tu teléfono, si vives en España o no, tu código postal, provincia, etc. Recuerda que tu número telefónico debes colocarlo con el código de tu país. Seguido de un espacio y luego el resto del número telefónico. Luego te preguntarás si estás trabajando ahora, seleccionas tu opción. En caso de que le des que sí, te va a solicitar el nombre de la empresa, puesto de trabajo, conocimientos y tecnologías y cuándo empezaste. Aunque si seleccionas que no, te va a preguntar si has trabajado antes. Acá seleccionas lo que más prefieras y luego le das a Siguiente. Esto es más que todo para añadir un poco de información a tu perfil. Luego eliges el nivel de estudio que tienes y le das en Guardar. Y te van a enviar un email de verificación a tu correo electrónico. Simplemente ingresas allí y le das en Verificar tu email. Ahora ingresas con tu email y contraseña con el que te creaste la cuenta. Y una vez acá entrarás en la página principal de Infojobs, ya teniendo tu cuenta creada. Ahora lo único que debes hacer es empezar a buscar trabajo, ya sea en todo España, en el extranjero o en las diferentes localidades. Seleccionas tu tipo de trabajo, empresa, algún puesto, etc. Y luego le das a Buscar. Y automáticamente irás viendo las diferentes ofertas. Como pudiste ver, es bastante sencillo crearte una cuenta en Infojobs. ¿Y tú? ¿Pudiste crearte una cuenta en esta plataforma? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.